Temporada de clases, temporada de descuentos con tu banco. Llegó más útil la promo de los estudiantes. Del 13 de febrero al 5 de marzo, aprovecha la mejor financiación y descuentos increíbles con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Sin tope de reintegro. Los lunes, martes y miércoles, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en librería, juguetería, uniformes escolares, casa de deportes y zapaterías. Los jueves y viernes, 20% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés en informática y mobiliario de escritorio. ¿Te lo vas a perder? Pases, condiciones y comercios adheridos en www.promodelbanco.com Banco, el banco de corrientes.